Comienza a grabar. Buenos días, esto es DGES TV, la Televisión Educativa de Secundarias Técnicas se transmite desde México para todo el mundo y en esta última parte del ciclo escolar estamos presentando la obra de nuestros esfuerzos, el trabajo que hacemos con nuestros chicos en secundarias técnicas. Hoy están con nosotros los jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica número 45 y voy a tener el placer de presentárselos a todos ustedes. Son una maravilla de muchachos. Voy a empezar por las damas. Bueno, mi nombre es Guadalupe Rivier Rodríguez González y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 45. Bienvenida Lupita. Y luego, pásale por favor el micrófono. Bueno, mi nombre es Mayra Paula Nápoles Vázquez y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 45. Y después. Hola, mi nombre es Xochitl Jocelyn López González y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 45. Y por último, el caballero. Gracias. Yo soy Ricardo Menchor Frías. El placer es mío. Muchas gracias por estar con nosotros. Estos jóvenes vienen de la Secundaria Técnica número 45. Enfatizamos porque es un plantel que se encuentra en la Magdalena Contreras. Una delegación que en el Distrito Federal tiene características bien especiales y ellos en particular están a la orilla de un bosque. ¿Quién nos quiere platicar de su escuela? ¿Cómo es? Ándale, Ricardo, ándale. Para mí, mi escuela es la mejor de todas por su forma de enseñanza, aparte porque nosotros tenemos una gran responsabilidad como estudiantes en esa escuela, principalmente para hacer mejor la escuela, nosotros y de nuestra propia vida en adelante. Mira nomás, se volcaron. Ah, sí, se volcó. Pero tu escuela, decía yo, que está en un bosque. ¿Cuál es ese bosque que está ahí? Es en el Río de los Dinamos, se encuentra la Delegación Magdalena Contreras. El Parque Nacional de los Dinamos. Es una preciosura, cuando podamos vamos a ir allí. El tema que nos traen el día de hoy es el de los valores. Y antes de empezar esta plática, poníamos así sobre la mesa, nos regalábamos algunas flores, decíamos que los valores no se dicen, los valores se practican. ¿Estoy en lo cierto o estoy en un error? Sí, estoy en lo cierto. Vamos a ver cómo ellos han desarrollado estos valores a partir de su experiencia en sus respectivos laboratorios de tecnología. ¿Les parece una buena alternativa? Sí. Platíquenme, ¿cuáles son los laboratorios de tecnología que tienen cada uno de ustedes? Empiezo por las damas. Bueno, el laboratorio de tecnología que yo asisto en la secundaria es Administración Contable. Administración Contable. ¿De qué se trata tu laboratorio? Pues principalmente se enfatiza en la economía de una empresa. Algunas, no sé, como los manejos principales, no en todos los ámbitos de economía, pero sí en ciertas áreas. ¿Sabías tú que la vida cotidiana es muy importante que las personas le den valor a su ingreso económico y que sepan distribuirlo? Pues yo digo que sí, es algo principal, fundamental no para tener una buena economía, tanto en la casa, en los hogares, y pues sobre todo nos enfatizamos en una empresa, pero también es algo que bien podríamos aplicar en nuestra vida diaria. ¿Tú crees que lo que estás aprendiendo en tu laboratorio te sirva para la vida de todos los días? Pues yo supongo que sí, o sea, es algo muy básico que todos deberíamos aprender, y obviamente, o sea, la economía la puede manejar cualquiera, pero de una buena manera, pues ya es este… De una buena manera, solo el que viene a secundarias técnicas. Solo el que viene a secundarias técnicas. Muy bien, déjame darle la palabra a Xochitl, porque Xochitl también está en un laboratorio de tecnología en la que aprende cosas muy bonitas. Interesantes. Bueno, yo estoy en el laboratorio de confección del vestido de industria textil, y ahí lo que hacemos es elaborar prendas de vestir. Lo que tenemos que hacer al principio, bueno, primero, para, por ejemplo, elaborar un pantalón, una falda, son medidas de ti, bueno, que tú te lo… Ajá, para ti. Sí, entonces, ya después teniendo medidas, siguen los trazos, después de eso ya es corte e hilvanar, y finalmente podemos pasar a máquina. Muy bien, yo les decía antes de esta entrevista que yo tuve la oportunidad de hacerme un día algunos patrones, unos trazos, unos hilvanados, y jamás me quedó la ropa. Pobre de mi camisa, nada más sirvió para trapos de cocina, porque no funcionó, pero aquí ya están involucradas muchas habilidades que se desarrollan en el laboratorio. Xochitl nos decía que es muy importante hacer el trazo, desarrollar estas habilidades, pero ¿cómo relacionas esto con la responsabilidad que tienes de tener, de desarrollar tu trabajo con alguien? ¿Te ha servido para hacerte algo a ti misma? Ajá, sí. Bueno, yo… Bueno, a veces tenemos que realizar trabajos en equipo, y ahí nos tenemos que apoyar entre todos, o sea, unos ponen esto, por ejemplo, la tela, el papel, las reglas, porque tenemos que usar reglas para hacer trazos. Y trabajan en equipo. Ajá, y ya podemos elaborar, como en tercer año, elaboran ya como… Puede ser un vestido de 15 años, de bodas, ya eso ya es en equipo. ¿Y se ayudan entre ustedes para hacer eso? Ajá, entre todos. ¿No hay gente que sea envidiosa, que se quiera, no, esto es mío, yo no te lo presto? No, es… Bueno, es que ahí podemos aplicar el valor del respeto. Ok, vamos un poquito con eso. ¿Cómo aplicas el valor del respeto cuando estás haciendo tu trabajo en el taller? Bueno, nos repartimos el trabajo y cada quien respetamos lo que nos toca a cada quien, a cada uno. Son responsables de cada cosa que les corresponde. Ajá. Muy bien, déjame entonces ahora pasar con Mayra. Mayra está en un taller de electrónica, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu laboratorio? Mi laboratorio se llama electrónica y sistemas de control. ¿Qué es lo que aprendes allí? Eh, bueno, ahí lo que aprendemos es el funcionamiento y cómo puedes armar un aparato, pues, de electrónica. Ajá. No sé, por ejemplo, hemos hecho un amplificador, una luz estrobótica, ese tipo de cosas. No, ¿en serio? Eh, sí. No, ¿de veras? Es que ya se me antoja a mí para ponerlo en una fiesta. ¿Tú sabes hacer esas cosas? Sí, bueno, yo, el proyecto favorito que he hecho es la luz estrobótica y otro que una, algo de robótica. Ajá. Que funciona con energía solar. ¿En serio? Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, ese tenía varias cosas, era como un perrito y caminaba. Y movía la cola. Y este... ¡Qué maravilla! Ah, un barquito y... bueno, todo eso funcionaba con energía solar. Quiero preguntarte, cuando tú haces tus diseños electrónicos, ¿lo haces con responsabilidad? Es decir, ¿no estás pensando que lo vas a ocupar para hacer daño a alguien? Ah, pues no. Por ejemplo, eso, lo de el proyecto de energía solar, es como que, bueno, ayuda al planeta porque no estás contaminando ni nada. Y es, bueno, me parece un buen proyecto porque ahí se ve como que el valor del respeto hacia la naturaleza y todo. Hacia el medio ambiente. Hacia el medio ambiente. Bueno, por ejemplo, eso sería como energía sustentable, ¿no? Me has dejado con el ojo cuadrado. Muchas felicidades por eso, porque ahora tengo que pasar con el caballero Ricardo. Ricardo tiene un taller, bueno, está en un laboratorio, me confundo constantemente. En un laboratorio que van a hacer un... tienen un proyecto bien bonito. Perú nos va a hablar de qué trata. Gracias. El proyecto se trata sobre un elefante, pero vamos a utilizar el material principal, que es cartón batería. ¿Para qué? Ese material nos va a ayudar a trazar las figuras o cada pieza de ese... de lo que necesitamos. Por ejemplo, vamos a hacer un elefante. Ok. Primero vamos a iniciar haciendo los trazos con cuidado para que sean especialmente... Todo... siempre vamos a utilizar nuestros materiales, que es específicamente la regla T, el escadímetro, escuadras y todo eso. Y por ejemplo, todo el material que nos sobra lo podemos reutilizar para el medio ambiente. Nos faltó presentar tu laboratorio, ¿cuál es? Diseño industrial. En el laboratorio de diseño industrial les enseñan a hacer trazos, hacer dibujos, cálculos y llevar eso, digamos, del plano a la realidad. ¿Ocurre así? Sí, exactamente. Y aparte, eso te ayuda para un futuro. En un futuro, por ejemplo, si a ti te gusta la arquitectura, hacer, elaborar casas, eso te ayuda. Es una parte fundamental para tu carrera. Muy bien. Quiero hacer aquí una pequeña síntesis. ¿Han ustedes escuchado a nuestros jóvenes hablar de sus laboratorios de tecnología? Y si se han percatado como yo, van implícitos los valores, de los cuales nos van a hablar de manera específica. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque los valores no se dictaminan y no se ejercen por decreto. Se ejercen en la vida cotidiana. De todos los días. Ya nos hablaba Xochitl de la solidaridad y del respeto, de respetar el medio ambiente, de ser tolerantes y de compartir responsabilidades. Cada uno de ellos nos va a hablar del respeto que van a exponer. Pero, bueno, ya no se los voy a adelantar. ¿Quién quiere hablar primero? Perdón, me están diciendo que hay gente que quiere platicar con nosotros en el chat. ¿Nos escuchamos? Ándale, vamos a escucharlos. Así es, mi querido César. Están participando aquí nuestros compañeros. Con respecto a lo que comentan los alumnos. Primero preguntan dónde está la 45. Ya habían dicho que está muy cerca del Parque Nacional de los Dinamos. Está bien bonito por allá. Y están comentando el asunto de que la mayoría de los chicos, perdón, que van a los programas, siempre proyectan seguridad. Y le comenta Ricardo, efectivamente, eso nos indica que vamos por muy buen camino. Estamos haciendo un buen trabajo. Que las secundarias técnicas poco a poco van llegando muy lejos. El VIA de las 56 los felicita por compartir con nosotros las actividades de sus laboratorios. Y dice, dice Maru, que somos la mejor oferta a nivel secundarias oficiales. ¿Qué tal? Dice Martín de la 92. Qué jóvenes tan creativos, felicidades por compartir sus trabajos. Y bueno, pues nosotros también felicitamos mucho a los chicos. Muy bien. Muchas gracias primero por sus felicitaciones. Ya tienen rating. Son famosos en el mundo mundial. Chicos, había yo hecho un paréntesis para hablar de cómo los valores se ejercen. No se decreta. Y sin embargo, tenemos que hablar de ellos porque lo mismo que herramientas, las herramientas que utilizan en sus laboratorios, las palabras nos ayudan a ubicar esas cosas que nos ocurren y que ahora vamos a hablar de los valores. ¿Quién quiere tocar el primero de los que tienen pensados en platicarnos, exponernos? Ándale pues Ricardo, ándale pues, ándale. Gracias. Mi primer valor que voy a exponer es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros como personas tenemos trabajos que hacer. Por ejemplo, si un maestro te dice, tráeme un trabajo en este día a esta tal hora, tú debes de cumplir porque es para bien para ti y para tu vida. Tú te tienes que valorar a ti mismo, tienes que dar lo mejor en tu trabajo para que te digan felicidades, wow, eres muy responsable con tus trabajos. Muy bien, o sea, ejercer el valor de la responsabilidad retribuye en tu vida, en este momento, la académica, como estás hablando de tu escuela. Pero, ¿también puedes tener responsabilidad con tu comunidad? Exactamente. A ver, ¿cómo? O sea, por ejemplo, con mi comunidad, si tú te pones a pensar, oye, vamos a paventar un lugar, ¿no? Cada quien ha que pagar tal cuota. Entonces, si yo digo, si yo quiero que se vea mejor mi comunidad, quiero que se vea mejor donde vivo, tengo que aportar. Y esa, yo siento que esa es mi responsabilidad, tanto como mía y de la comunidad. Muy bien, entonces ya estás pensando, y esto lo quiero enfatizar, no está pensando en su vida inmediata y la respuesta que puede tener este compromiso con su profesor. Está pensando en términos de comunidad y cómo este valor se ejerce en la escuela y cómo desde la escuela, obviamente en la familia, se proyecta en todos los ámbitos de su vida social. Lo voy a dejar aquí porque tengo otro valor del cual nos van a hablar. Mayra. Bueno, yo quiero hablar sobre el valor de la amistad. ¿El valor de la amistad? Pues yo creo que en las escuelas, en la primaria, desde que estás pequeño, es como que uno de los valores más presentes. Porque siempre hay quien, bueno, siempre en la escuela es donde conoces, donde empiezas a conocer gente, empiezas a, bueno, a identificarte con otras personas. Y yo creo que en la adolescencia la amistad es algo que se toma como más fuerte en esa etapa. Es muy importante. Es una parte muy importante para nuestro desarrollo. Muy bien. Y como los otros valores no se decretan, se viven. ¿Cómo vives tú la amistad con tus amigos en la secundaria? Pues con empatía, respeto, tratando de apoyarlos, identificándome con ellos. Tolerancia también porque puedes ser amigo de una persona que no es tan igual a ti o que no tenga los mismos gustos. Pero puedes establecer una relación franca con alguien, ¿no? Digamos, hay cosas que no me gustan de ti, pero... Sin embargo, hay algo que me llama la atención. Seamos amigos. ¿Sale? ¿Ella es tu amiga? Sí. ¿Tú crees que nos quiera decir algo de lo que trata de su valor? Yo creo. Lupita, ¿qué nos vas a platicar de valor? Bueno, mi valor es la tolerancia. Tolerancia. Yo creo que es algo fundamental y uno de los valores base para el desarrollo y la convivencia en la escuela. O sea, en cualquier escuela o en cualquier área de trabajo en donde convivan varias personas, yo creo que es un marco de convivencia que tiene que estar muy presente para que el trabajo y las actividades diarias se puedan desarrollar de la manera que deben. La tolerancia, lo has definido más o menos como un marco de convivencia, ¿no? Lupita, bueno, o Linero. Libier. Libier. Sé tolerante contigo, por favor. Libier, ¿cómo llevas tu experiencia de ser tolerante en tu escuela, a tu casa, a otros lados donde tú vives todos los días? ¿Cómo la ejerces? ¿Cómo la ejerces? Yo creo que sería respetando, a veces aunque nos cueste un poco de trabajo, respetando los gustos, preferencias y también todo lo que conforma la persona de otros. O sea, la forma de ser de las otras personas. Yo creo que más que nada es respetando y haciendo, no sé, como que antes de decir algo, hacer algún comentario, alguna crítica, yo creo que es como pensar de, me gustaría que me lo hicieran a mí, o sea, es pensar antes de actuar, antes de dirigirme hacia esa persona, o sea, aplicar la regla de, me gustaría que me hicieran a mí, me gustaría que respetaran lo que a mí me gusta, mis preferencias y así como mis aptitudes para desarrollarme. Bueno, ahí está la clase, maestro, muy buen trabajo el que ha hecho. Ahora voy con Xochitl, que no le gusta que le digan, Xochitl. ¿Cómo te gusta que te digan? Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn, ¿nos va a hablar de un valor más? Yo les voy a hablar del valor del respeto. Respeto. Bueno, yo creo que el valor del respeto viene desde los hogares, ya que al despertarnos lo practicamos, llegamos a la escuela y lo compartimos con los compañeros y maestros. Muy bien. Como tanto alumnos y maestros nos merecemos respeto. Muy bien. Ya que, como había comentado, los profesores llegan de sus hogares cansados, puede ser, dejan cosas para llegar a enseñarnos. Ok. Fíjese que Jocelyn está hablando del respeto que tienen los profesores para con los alumnos, la responsabilidad que tienen los profesores para con sus alumnos, pero también ella está manifestando el respeto que tienen los alumnos en esta comunidad para con sus profesores. Es decir, hay que resaltar que los valores se están ejerciendo, no se están decretando. Quiero retomar esto preguntándoles cómo es la convivencia en su escuela. ¿Se puede? Un ejemplo muy concreto. ¿Cómo se llevan con sus profesores? Un profesor que me diga, uno. Con Roberta. Aquí tenemos que hacer énfasis en la relación con cierto profesor. Con un profesor en uno como ejemplo y de entrada. O en general. Con uno, vamos a agarrarnos a uno. No sé, yo creo que con nuestra profesora de formación cívica. Sí. A ver, ¿cómo se llevan con ella? Pues no sé, yo creo que hablando de este tema es lo más conveniente hablar de ella. Ok. Si es en cuanto a nuestra relación, pues los valores que obviamente ejercemos es el respeto mutuo ante todo, la relación profesor-alumno y viceversa, obviamente. Pues no sé, es como que una combinación de todos. Es como cuando vas a hacer un plan, tienes que combinar varias cosas. Para que quede bien. Para que quede bien. Entonces yo creo que la relación que tenemos con la profesora, igual nosotros entre compañeros, hacia ella. Yo creo que sí debe ser una combinación de todo un poco y agregarlo de, aplicarlo de manera correcta para que tengamos el producto que deseamos. Muy bien, pues ya saben, repostería, no nos falla. Tú que me platicas, ¿cómo lo vives con, tienes la misma maestra o con otra? ¿Sí? ¿Cómo es tu relación con la maestra de formación cívica y ética? Bueno, pues es muy padre estar en su clase porque ella nos habla de los valores, derechos, de cómo nos tenemos que respetar entre compañeros y bueno, nos, me gusta mucho su forma de expresar y platicar, de cómo nos explica todos los temas que hemos visto. Ok, ahora les voy a lanzar un torito. Díganme ustedes, ¿cómo se llevan con un maestro con el que no se llevan? Eso es difícil, porque cuando uno tiene empatía, ahí vamos a ponernos en juego lo que estamos diciendo aquí. Cuando uno se pone enfrente de una persona con la que es simpática, lleva bien su trabajo, independientemente de que sea maestro o que sea compañero, las cosas van bien. Pero, ¿cómo ejercen sus valores con alguien con el que es particularmente difícil? A ver, piensen, si no en un maestro, sin decir nombres, por favor, a lo mejor en un compañero, ¿cómo le hacen? Pues es que, yo digo que lo principal es, aunque nos cueste trabajo, era lo mismo que le decía, ser tolerantes. A veces sí nos cuesta más trabajo de lo normal con ciertas personas, pero yo creo que es donde más debemos de aplicar los valores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a lo mejor esa persona no es, no se comporta de la mejor manera conmigo, pues yo voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo posible por tratarla bien. O sea, a lo mejor no es lo que yo más quiera, pero yo creo que es lo más justo para la convivencia también. Ricardo. Gracias. Entonces, sí, como dijo mi compañera, siempre hay que tratar de pasártela bien con tu compañero, aunque te cae muy, muy, muy mal, tú debes de aplicar tus valores, porque a ti eso te favorece, tú estás tratando de mejorarte a ti mismo, satisfarte, satisfacer, perdón, a ti mismo, no importa lo que los demás digan, sino que tú hagas lo que a ti te indique. Mayra, ¿tú tienes una opinión al respecto? Sí. Bueno, también saber separar las cosas, ¿no? Porque a lo mejor no me cae bien y todo, pero tienes que, si tienes que trabajar con esa persona, pues saber que una relación en, no sé, por decirlo, en la calle es otra que en la escuela. En la escuela tienes que ir a lo que, pues a lo que vas, ¿no? A lo que tienes que hacer. Ajá, aunque no te lleves bien con la persona, pues tiene que haber una forma de, bueno, tienes que llevar. Digo, saben en esto que estamos aprendiendo aquí que hay espacios en los cuales se tiene que cumplir con ciertas responsabilidades. Ajá. Y eso es lo que nos lleva a cumplir con esas responsabilidades a pesar de las relaciones buenas o malas que tengamos. ¿Tú querías decir algo más? Ella no quiere decir nada. Bueno, como ya estamos en la última parte, me gustaría enfatizar esto. Los valores no se decretan, se ejercen. Es el espacio de la escuela, un laboratorio donde podemos poner en juego esos valores. Y nuestros chicos ahora han dado cuenta a través de su testimonio cómo los ejercen, pero también cómo los piensan. Y eso es un valor muy importante. Son nuestros chicos, son nuestros alumnos de secundarias técnicas. Vamos a darnos un aplauso, por favor. Bravo, bravo. Para cerrar, vamos a enfatizar el valor de la amistad. Manden saludos a sus amigos. Bueno, yo, un saludo para Fernanda Chávez, Rebeca Cruz y, no sé, Lizeth Parada. Muy bien. Luego. No tienen amigos. Yo, un saludo para Jimena Velázquez, Marisela Ávila y todos mis compañeros del salón. Muy bien. ¿Ricardo? Yo, un fuerte abrazo para mi amigo Pablo, que gracias a él he llegado donde estoy. Como yo siempre le he ayudado a él y a mí. También a mi compañera Anel, que ahorita está presente. Hola, Anel. Gracias. Y a mis compañeros que me ayudaron y siempre me han tolerado. Muy bien. Muchas gracias. Y por último. Ah, bueno, Mayra. Se le olvidó a alguien. Bueno, pero es de otra secundaria. Sí. Igual es técnica. Bueno, espero, tal vez, si ves esto, Ángel Molina García, te mando muchos saludos y te quiero mucho. Nosotros también te queremos mucho. Te queremos mucho. Un último. Yo, a Isaac Mora, de verdad, tengo mucho que agradecer a esa persona y a mis amigos en general. Me reservo nombres, ellos sabrán quiénes son. Muy bien, nos reservamos los nombres de esas personas especiales. Pues esto fue un programa en el cual damos cuenta de cómo nuestros chicos están creciendo. Los estamos dejando la responsabilidad de que después de la secundaria, no solamente que se rasquen con sus propias uñas, que nos rasquemos mutuamente, seamos solidarios. En realidad, estamos creciendo en un mundo, nos tocó vivir en un mundo muy conflictivo, pero si lo estamos haciendo dando cuenta con estos chicos, creo que lo estamos haciendo bien. Este es un programa de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, nuestros alumnos, nuestro orgullo escolar. Yo soy César, el Sensei Medrano, nos vemos la próxima, decimos adiós. Adiós, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.